Recientemente fue firmado el convenio para el inicio de la obra de la construcción de Placahueya de la vía que va desde el corregimiento de la Victoria de San Isidro hasta la vereda Argentina Norte. Oficializado este jueves 13 de agosto entre la Administración, el Pueblo Primero y la Gobernación del Cesar en el marco de la Alianza Estratégica para Mejorar la Transitabilidad de la Zona y la Producción de la Región. La verdad, muy agradecido con la Gobernación del Cesar, muy agradecido por el aporte que ellos han hecho, así como lo manifesté, nuestra meta en el plan de desarrollo en estos cuatro años es lograr reactivar el campo y no podemos reactivar el campo si no tenemos buenas vías, imposible. Las aguas vienen con un retraso de casi 20 años en tema de vías terciarias y aspiramos que en esta Administración podamos lograr cumplir la meta de llegar hasta el 95% de las vías terciarias de nuestras veredas en Placahueya. La obra se ejecutará en periodo de 12 meses y demandará una inversión de 22.918 millones de los cuales el municipio aporta la suma de 11.468 millones y el Gobierno Departamental 11.450 millones. Este es un importante convenio que se está firmando hoy entre el Departamento del Cesar y la Alcaldía de las Aguas de Ibirico, un proyecto que ya se venía trabajando desde el 29 de mayo aproximadamente. Entre estas dos instituciones, en su momento el gobernador Luis Alberto Monsalvo y hoy es una realidad la firma de este convenio con este importante proyecto vial que aparte de solucionar la movilidad y el estado de la vía para poder bajar los diferentes productos que se están produciendo en la parte alta y adicionalmente pues va a mejorar parámetros en materia de educación, salud y un tema muy importante que es en materia de seguridad. Recordemos que este proyecto va desde el casco urbano del corregimiento de la Victoria de San Isidro hasta la parte alta en el batallón que está ubicado en la vereda de la Argentina, allá en la escuela, hasta allá va a llegar este proyecto y esta Placahueya que va a mejorar la movilidad. Asimismo, contempla la construcción de 13.1 kilómetros de Placahueya en concreto de clase D tipo en vías que incluye cunetas, alcantarillas, voz culver, bordillos, señalización, plan de manejo ambiental, entre otros. Al llegar hasta la base militar, esta Placahueya optimiza la percepción de seguridad al ver la reacción de nuestras tropas en el corto tiempo. Eso beneficia altamente el concepto de seguridad estratégico con esa base militar que todos conocemos como la Argentina aquí en la Argentina Alta de nuestro municipio de La Jagua. Para nuestros campesinos es muy importante que la seguridad económica, que es esta vía que nos va a garantizar la entrada y salida de los productos, nosotros como fuerza pública podamos garantizar la seguridad de esa vía, la seguridad y la prosperidad de nuestra región que se va a ver reflejada en que sus propiedades se valoricen, en que sus productos se les reconozca el precio real en un corto tiempo gracias a esa interacción que van a tener de línea directa evitando intermediarios. Para el Ejército Nacional es muy importante que estos 13. kilómetros que se van a pavimentar en Placahueya se conviertan en un mensaje de prosperidad gracias a esa seguridad que se ha ido incrementando permanentemente gracias al trabajo de la Fuerza Pública. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios, celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo.